Amigos, después de terminar el nivel del templo, ahora regresamos a uno que se llama Bungling in the Dark. Es donde tenemos que tener a Aku Aku siempre, porque él es el que nos va a proporcionar la luz. Así que al inicio del nivel, regresamos para destruir 8 cajas que están en dos apartados anteriores. En algunas partes del nivel podrás brincar hacia las orillas derecha o izquierda para tratar de ganar un poquito más de tiempo, si es que no alcanzas a ver la plataforma. Te recuerdo que Aku Aku llega a un punto en el que se apaga, si no encuentras otra cajita de Aku Aku tendrás que reiniciar el nivel. Más avanzado en el nivel tendrás que cuidarte de las arañas, porque esas son muy, muy traicioneras. Y no sabes en qué punto van a llegar, así que estante pendiente con tu botón en la X o en el botón que tengas para hacer el golpe del Crash. Miren, ahí por poquito me quedo sin luz. Tú sabrás si le pegas a la araña o brincas sobre ella, eso ya lo dejo a tu consideración. Y listo, con esto conseguiremos otra gema. Recuerda que ya estamos como al 12%, no, menos, como el 27%. Y deja de dejar tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.